aplicando un sistema para evitar la corrupción en el manejo de medicamentos e insumos médicos el presidente Guillermo Lazo se despidió de saludistas en el hospital gineco obstétrico Isidro Ayora de Quito veamos tenemos un resumen de la información al tiempo de ir alistando maletas para dejar el poder el próximo miércoles el presidente Guillermo Lazo cierra su agenda de trabajo esta vez con el sistema nacional de inventario de medicamentos, dispositivos e insumos médicos que permite cortar de raíz la corrupción en la compra del medicamento ¿por qué? en primer lugar porque tener este sistema integrado sabemos exactamente el precio al que se compró el medicamento medicinas que se los compraba a un precio base de 50 centavos hasta un dólar con este sistema ahora se está comprando con un precio base de 10 centavos y como tope 15 centavos en este mecanismo se invirtió alrededor de 1.900.000 dólares que no es otra cosa sino la modernización en la administración pública dejando de lado el trabajo en papel para dar paso a lo digital de esa forma se acaba la corrupción en los precios de los medicamentos pero es que la corrupción no estaba solo en los precios sino en la cantidad de medicamentos que se adquirían y que luego llegaban a la obsolescencia a la caducidad de esos medicamentos Lazo se dio tiempo para responder señalamientos en su contra por aparentemente pretenderle restar poder a lo público hemos contratado más personal, construido nuevos hospitales hemos comprado 186 ambulancias de esta manera quede evidenciada aquella mentira de que íbamos a privatizar aclaraciones antes de despedirse de los alubristas informó Héctor Romero ¡Gracias!